Movimiento Torrente TVSOR presenta ¿Cuál tu aniversario? 31 de Octubre, 1 y 2 de Noviembre Alentado será testigo del avivamiento de estos últimos tiempos Tienes que estar ahí En la adoración estará Evangelista Evangelista Llenando mi vida Sanando las heridas José Elías En su primera producción musical Los bandones, el tono y la ropa Cuantos días El león En su primera producción En su primera producción Las puertas de la cárcel se hacía En su primera producción Se va la enfermedad Y al instante de tu sangre En su primera producción Desde Puerto Rico Antes conocido como Héctor el padre Ahora conocido como el Evangelista Internacional Héctor del Gabo Del Gabo Y estuve en unos barrotes Y ese día cuando estaba en esa cárcel ¿Sabes qué? Los muchos amigos que tenía Ninguno llegaron Pero ese día llegó el amigo de amigos Llamado Jesús De Nazaret Te adoramos Señor Cuarto aniversario Están moviendo con 30 de beso Como son Prepárate para un gran avivamiento Tienes que estar Ahí Están listos para sentir Unción diferente Diferente Se para la fecha 31 de octubre 1 y 2 de noviembre A las 6 y 30 PM A las 6 y 30 PM Tienes que estar Gracias.